Bueno, muy bien, continuamos acá en la pantalla de América Tucumán. Vamos a ir a Exteriores con nuestra compañera Gabriela Sánchez. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. ¿Cómo estás, Cecilio? Muy buenas noches para todos ustedes. Bueno, les comento, estamos en Las Talitas, en el barrio San Gabriel. Bueno, una circunstancia lamentable, triste. Nosotros vamos a hablar con Sandra Avellaneda porque el día sábado, bueno, su casa se incendió. Bueno, ustedes saben lo que significa perder todo, 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 absolutamente todo. Bueno, Sandra, contanos un poco, porque esto sucede el sábado a las 6 de la tarde, pero ¿qué es lo que detona o se lleva, lo que genera el incendio, mejor dicho? Sí, a las 6 de la tarde empezó todo por problemas de un cortocircuito, de un alargador, y bueno, estaba en el dormitorio, el alargador. Sale mi nietita del baño, entra a la habitación a cambiarse y bueno, cierra la puerta. Cuando cierra la puerta, sentimos que baja la llave de la luz. Cuando voy a ver en la pieza, porque sentía un olor a quemado solamente, no veíamos nada, estaba cerrada la puerta, empujo la puerta porque estaba trabada, y veo toda la llamarada ahí, el humo que era impresionante. ¿Sacar a tu nieta que salga? Gritar, sacar, Sophie, Sophie, por favor. Y sale mi nieta y era un infierno, era feroz la llamarada. Los vecinos inmediatamente se acercaron, comenzaron a auxiliarlo, y lo importante, más allá de que estos son pérdidas materiales, el hecho de que están vivas las personas que estaban aquí y que estaban viviendo en esta vivienda. Claro, nosotros somos tres los que habitamos acá en la casa, mis dos hijos, y justo vino mi hija Agostina y mi mamá de visita, y con la chiquita, con mi Sophie. Hay un dato que no es menor, porque vos estabas cocinando lo que hubiese sido mucho peor, porque estabas trabajando y estabas cocinando con gas, o sea, todo lo que implica el contexto. Sí, yo trabajo acá en mi casa, vendo comida, y estaba preparando la comida para vender a la noche. El gas estaba abierto, sí, 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 y iba a ser peor, íbamos a volar todos. Bien, chicos, la verdad que estamos aquí desde la puerta de la casa, porque hemos ingresado y el olor tóxico, bueno, por supuesto que pidieron que durante 10 días nadie ingrese a la vivienda por esta situación, y porque también se corre el riesgo de que puedan caer las paredes, esto a ustedes les han informado. Sí, está en peligro de derrumbe por el mismo techo, el cielo raso, sí, sí, sí. Y el fuego fue apagado, gracias a Dios, por mis vecinos de San Gabriel, sí, eso tengo eternamente agradecido. Muy bien. Sandra, bueno, seguramente para aquellas personas vamos a publicar el número de celular, y aquellos que estén interesados, porque hace momentitos venía una persona dejando ropa, colaborando y están recibiendo mucha ayuda, ¿no? Sí, 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 yo agradecida por cada uno de los que me ayudan, con ropa, con calzado, sí, pero lamentablemente no podemos habitar por lo que estamos, eso está negro, está en peligro. Te mostrabas un detalle, en medio de todo este incendio, un detalle que no es menor, que son los crucificos y una imagen que quedaron, se salvaron. Intactas. Intactas. Sí, en el placar que está destrozado, el placar todo quemado, porque allá estaba la ropa, aparece la imagen de la Virgen de San Nicolás intacta. Intacta. Y los rosarios que estaban colgados, que está todo quemado, los rosarios están colgaditos así, intactos. Claro, porque todo estaba quemado, pero un detalle que no es menor o no. No, el detalle es que no le pasó nada. Bien, Sandra, muchísimas gracias y bueno, esperemos a que los vecinos que han colaborado, bueno, ahí también tenemos el número de teléfono para que se comuniquen a aquellas personas que quieran colaborar. Lo vemos en pantalla el número, Gabi. Bueno, económicamente también, ¿no? Lo vemos en pantalla el número, digo, Gabi, y también al alias, al cual pueden, obviamente, colaborar aquellas personas que estén interesadas. Así es, así que bueno, en el rato, como le decía, que estábamos aquí, llegaron personas ayudando y colaborando y eso es lo importante, sobre todo la solidaridad, ponerse en el lugar de Sandra, que a cualquiera no puede suceder. Y bueno, la idea es de tenderle una mano, ¿no? Gracias, Gabi. El móvil va a quedar en nuestras redes sociales y también en la reiteración para que ellos quieran consultarlo y, por supuesto, apelamos a la solidaridad de todos los tucumanos para ayudar a esta familia a poder salir adelante. Así es, chicos, muy buenas noches para ustedes. Muy bien. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Despedimos a Gabriela Sánchez desde Las Talitas con este móvil. Lamentable situación que vivió una familia y que esperemos se pueda subsanar, ¿sí? Pues bien. Gracias.